¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, soy Eva Díaz y estás a Las Vivas Cines. En esta ocasión te traigo aspectos de la conferencia de prensa del Vive Latino 2023, que justamente este año cumplen 23 años. Vamos, te los dejo aquí. Tiene que estar abierto a muchas opciones para ir creciendo. Ya lo vimos, ya me acuerdo cuando fue el primer Vive Latino, pues era una cosa muy, muy, muy... Así que nos vemos en marzo, les dejamos un gran abrazo en el Vive Latino. Pues bueno, te cuento que este festival se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo, es la edición 23. Y bueno, el elenco, las bandas son infinitas y hay para todos los gustos, para todos los géneros, para todo. Bueno, va a haber lucha libre, va a haber stand-up, va a haber, bueno, infinidad de cosas. Bandas como Café Tacuba, Caligaris, Carly Morrison, Enjambre, Kinky, La Santa Cecilia, Leon Larry y Leonardo de los Anes, los Bunker, los Claxton, los Estrambóticos, los Pericos, Miranda, Grupo Pesado, Sergio Arau, Vivir Quintanar, Yorca. Bueno, en fin, tienes de todo para todo. Te cuento que el parque destinado para los niños o para que vayas a descansar tendrá novedades digitales que no te puedes perder. Y pues bueno, ya sabes que la fiesta del Vive Latino es increíble. Así que a comprar tus boletitos y pues bueno, hasta aquí mi reporte. Ya lo sabes, yo soy Eva Díaz y nos vemos a la próxima. No se te olvide, comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye.